¿En el tuyo hay personas? Sí. ¿Cuántas? Yo toda la gente, madre mía. Y también va a haber aquí dos mil y pico de muertos. También. Qué pena, tío. La otra me ha matado la tirolina. Mira, tengo la radio. No, 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 no. Que no te maten. Y uno ya llevaba. Ay. Oh, vale. Nada de nada, macho. Mira, ahora. Ahora sí. Voy para allá. Joder, macho. Estoy con la radio. Mira, mira el luz que veo. Uy, me ha pillado. Me ha pillado. Toma el del bazook. Venga, destruye. 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 Mira el luz. Joder. Mucho. Sartén. Tener. Más. Tener. Tener. Más. What the fuck is this shit? Yo era la 6 y media La 6 y 28 La 6 y 28 Bueno yo ya le digo y media Pa' dos minutos Pa' dos minutos Caramelito La skin de caramelito creo que la han puesta a puesta Porque dicen hay un caramelito Y un compañero si estás con un compañero Dice ah vale Cejía o la skin de caramelito Que ha salido en la tienda Porque dice caramelito Será por su color de piel Dice un amigo mío que molaría que meta en un modo Solo tú contra caram O sea contra mancos Solo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es un escopeta Puedo que te diga lo mismo Andeal Ya había dos escopetas Vale No hay un cofre Euro Lo dejo Lo dejo Es un fusil Fama Voy Alá Alá ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con ella? ¿Y las claves de frente? Eh, vale. Toma. ¿Nos vamos, Ingrid? ¡Cándola! Vámonos al campo de fútbol, aquí. No, aquí, aquí, aquí. Campo. Déjame el... Ahí. Ahora, ¿qué te están diciendo por los comentarios? Pues, ¿por qué hablas flojo? Ah. ¿Y qué más? Saludos, 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 por favor, envíenme a mi... ¿Qué? Pues, eh. Es que diga... como se llama. Oye, mira ahí, mira aquí. ¿Qué pasa? Aquí hay una corredora azul. Yo la ministro de un millón Ahí adentro Estoy haciendo ir a creación de todo yo ya tengo una vez a no 500 tengo en esto más un cliente las cinco vendas ah, pues pídate a la ronda que hay aquí ¡Esta no lleva! ¡Gradam! Sí ¡Uy! vamos vamos quítate oh que buena madre mía te digo cuánto le he metido 140 aquí hay un postminis puede llevarte uno oye por qué el máximo de todo es 500 porque se pregunta solo el primero ¿saben? yo tengo 500 de todo yo tengo 500 de todo ¿por qué? te contaré una yo te llevo también 500 de todo voy aguanta ese uno está de una bala madre mía estaba tocadísimo esto yo le había metido un headshot y después le he metido 30 que ya lo sé que te he atravesado porque has puesto la cosa esa cuando yo estaba corredera legendaria que me ha tocado ahí te voy a mandar a vayasla otra vez bájame ahora ahora apagó ¿qué? 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 oye vamos al puesto 1 ¿qué morre? ¿qué la ventana? ¿eh? ¿sí? ¿por qué? antes tenía palo oye 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 porque ¿cómo lo sabe? ¿estás abierta? ¿o que estaba abierta? ¿eh? ¿ustedes en la caja abierta? ¿cómo lo sabe? ¿cómo sabe? ¿a ti lo sabe? al lado de la vida al lado de la vida al lado de la vida eso es un punto creo creo pero sí creo que sí ¿tú cuántas que llevas? yo ya me he dado dentro de ¿tú qué? 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 ¿qué te han dicho por las keys? ¿qué te han dicho por las keys? ¿qué es? vamos por las 1 ok ahí ya estamos pero no 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 He disparado por detrás, eh Por favor Mira, 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 mira Han bajado, ¿eh? Sí Ahora han subido a la montaña Cuídate el avión, cuídate los cinco y ahora ven Watch, watch ¿Dónde? Ah, vale ¿Pillamos? Mira cómo me va a nadar una, tío Es que sí Un día mate a una vez aquí, tío Se han pirado Vamos, vamos Yo no me dejas Ahora No, tío, ¿dónde estáis? Ah, mira, lo veo Sígueme, sígueme Hay más tío aquí arriba, eh Pero que aquí hay un bote y sube Ya, pero es que aquí hay una grieta Ah, vale Cómo te lo pasas, eh Es que es difícil Lo estoy haciendo Pero ahí cae Venga, cae más Venga, cae más Mira que aquí baja Toma Toma Vamos a coger la grieta cuando yo llegue Tiene uno, ¿eh? Cinco y dos Llevamos siete en total Cuando te llegue ya, espera Cuando te llegue Cuando te llegue Cuando te llegue Cuando te llegue Cuando me quiera ¿Qué? 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 ¿Este fallo? Corre, corre, corre Utilízala ¿Este fallo? ¿Fornite? 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 punto nunca una decisión de la grita que dio no soportar a mí me está yendo la no lo has traído 15 de unas yo tengo un botiquín otro Mira aquí, ah no, tenemos un fusil Ahí hay un cofre ¿Tú cuántas llevas? Dos, siete ¿Alguien está diciendo que la vamos a ganar con los comentarios? Sí, un tono de cinco Eso lo adivinó, hay aviones por allí atrás, ¿eh? No, por ahora, dos ¿Cómo que no hay? Aviones por allí atrás, claro, claro Eh, atrás Está a una bala, está a una bala ¿Lo matas? Vale Es que le metió 110 Con la corredera legendaria Hay un oscuro El otro tío no llevaba nada No, está una bala, está una bala otra vez No me le mates, tío Joder, no me está una bala, ¿eh? Mira, Juan te había dejado al otro Y la ha tumbado Joder, es que al otro le metió Es que porque estaba, estaba lejos Tío, con la corredera Pues eso no lo hemos, no lo he hecho Oye, llevamos tres puntos Oye, llevamos tres puntos Cuatro Yo tres Pero cuatro Nos sumará entre los dos, ¿no? Y llevamos dos partidos Formación del evento Termina el 1 de enero Entonces no Ahora vengo, ¿vale? Ah, sí, llevamos tres puntos Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo Ahora vengo ¡Hola! Se me cae el micro al suelo, suelo, suelo... ¿Dónde vamos? Otra vez... La próxima creo que me voy a poner la bombardera brillante... O la comando, yo qué sé... Pero si la comando creo me voy a poner... ¿Cuál es la comando? La negra está... Usa fácil clock... Para, para... Pero tío, no, 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 no... No, 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 no... Sí, sí, sí... Tío... Pablo, ¿dónde estás? ¿Uno muerto? Inténtanos... ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? ¡No! Está muerto en el suelo... ¿Cómo? No sé... No... Voy... Es buenísimo, es buenísimo... Sí... Es buenísimo... Tío... 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 A ver... Es la comando... ¿Cuata? Los co... Enséñame a construir así, por favor... Enséñame a construir así, por favor... Estremer... Enséñame, tío... Pero... se construyó fatal. ¿Este que era tu loot? Ladri. ¿Este que era tu loot? Sí, sí. Juego que si era bueno, ¿eh? Pues a mi mamá está bien. Es que ha fallado por ponerse los globos. Porque él tenía peor apuntaria desde ahí. Yo le podía dar más balas. La zona. ¿Y yo? Como que me he quedado por un centímetro. Espérate, ¿qué pasa si entro con un globo? ¡Ey, el globo sigue! Ah, no. Espérate, mira. Mira, ¿eh? ¿Ese quién es? Pasataco. Es que hace mucho que no lo veo. It's the Grefg Tío, es que no entiendo Por qué te dan ese pico nada más Que mola, a mí me encanta Dándole las gracias al conductor del auto ¿Sabes? No, por cinco de escudo paso Están dichos por los comentarios Está con Espera Tío, que la hace una cabida Uy, me ha tirado para atrás ¿Te imaginas que la hagan? Aunque no la voy a ganar 74 de Madira me ha dado Y esta 56 ¿Esto cuánto me da? 42 Dios mío Está chica Esto que hay unas famitas Unas famitas Muy bonitas Mira, ahora a mí me está viendo una persona Justo ahora Y he empezado a hacer Hostia Casi me mato Te he puesto que es Marco Tío Seguro Es que Estoy viendo que va a ser Marco El de siempre Tío Ya no comenta Si es Marco Comenta Sí A ver O sea, ya tengo 500 de piedra De piedra Qué bueno soy Oh my god Acabo de tocar una T90 Dorado Hemos estado a punto de ganar Y no Pero no me lo escucho Si bajo Si el avión baja Me monto Lo escucho Vale Es que no se acostumbra A los materiales 500 Típico tú 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 no esto cuánto me da el otro me ha dado setenta y seis esto me ha dado sesenta y siete tú 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 puedes hablar un poco más fuerte no sé si ya puede hablar normal yo que me salió el phone siempre para que voy a poner esto aquí si está mejor me gusta ahora es que amar el lag el lag el lag en la mira es muy difícil bueno, no construyo nada bien así, ponesla venga no, le voy a poner la trampa a ti yo llevo tres puntos, ¿y tú? yo también en la parte de atrás antes yo me hice cinco, ¿sabes? cinco kills y tú tres creo asesinatos tres yo no sé cuántos asesinatos tengo yo llevo tres quiero conseguir el pico este ya si, nada más le tengo que dar la gracia al conductor del autobús lo único 10 de 14 el cuadro de esto me queda yo llevo asesinatos yo no llevo tres en total llevo 10 por ahí llevo en total bam, bam, bam ya está echado tres y yo también ¿y cómo que llevo 10? yo, no, yo llevo 10 o sea, he matado como a 10 me bebé bababan y me suicido me suicido me 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 suicido ¿por qué no me puedo suicidar? vamos yes No, no quiero caer en la tirolina. Y ahora cae yo el tío ese. Yo llevo una pipa acá. No, madre mía. Mira, mira. Ah, vale. Mira, a la gente ya le toca esto, en serio. Mira. ¿Cómo? No sé ni cómo le mata. No, tío. Los patrán no. Je. Estaba acorralado, tío. Mira, ¿cuánto? Yo 11 en total. Yo llevo solo 3, tío. Es que me pone asesinato, 3 puntos. Y ya, mira. Mira, vamos lo del cenito, la fase 3. Venga, nos lo ponemos los dos. No. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pero tiene lleno amarillo. Pa, 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 pa. Pi, do, ri, do, ri. Ti, do, ri, do, ri. Cibuli se ha aperto directo. What the f... mira como anda Tidori 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 Pa 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 Pero... Espera Pero... rando ATT exactly nazo como si fuera la gráfica de conducto del autobús Tidori me pone a mi la flechita de abajo H весel me que ya lo se que se eh Obviamente sí, vamos A ver, es que yo soy menudo Es que yo soy menudo, no sé ni qué hacer No sé ni correr Venga, es que ahora es la moda, ¿sabes? Dime cómo acabo de conseguir una corredera, tío La gente es rata, ¿eh? Con la caca esta, tío Con el bazota O sea, con el cuadriple Me ha dejado, madre mía Me ha dejado como un boricá Vale Vamos Vamos Un botiquín Ah, vale, es verdad Dame las balas, no, déjamelas Que tengo 24, nada más Me ha dejado las medianas Que tengo 24 No tengo, yo tengo 1 Ah, yo 3 Bueno, pues por eso me pillo esta Una cosa, ¿yo cómo llevo esta vida? Si no me he curado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sube la vida o qué? Oye, Maxi ¿Qué? ¿Qué? O sea, la botana ahora es la botana ¿Qué? Ah Ya habla fuerte, por... Por siempre lo habla ¿Te estabas agobiando? Sí Tira, la botana, tira, tira Sí, sí, de repente yo había 3 10 Yo y yo 3 Y 2 Yo y yo 2 ¿Tú aquí que cuando matas a uno Sube la vida? Sí Tío, madre mía Mira este baile del piano ¿Cómo? Bueno, es gratis, a ver ¿Y este? No Me lo puedo comprar A mí no me mole tanto A mí sí Vamos a... Señorío Oye, de repente Acabamos de matar A un puñado de 2 Bueno, a uno No, a un puñado No, yo a uno Y tú a uno Y un... Normal Oye, ahí hay construcciones Mira Le tengo dinero Ahí hay un... Ahí hay un tío ¿Dónde? Le he visto olas Pero ahora no se me gusta ¿Qué? Sí Ahora tiene sniper Espera, yo me pillo un 4 Oh, 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 oh... ¡Pane, na, na! ¡Pane, po Çalman! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Let's go Vuela, ya a mí, ya a mí, en la montaña. Este tío lleva aimbot porque a mí me da un puño de lana. Usa aimbot, te usa, usa. También tienes lo que no usas. Tío de arriba. No, detrás, a la izquierda. Como... ¡Ah! Esta es la broma, ¿no? Esta es la broma, tío. Ya, tonto. A ver si lo enteramos. Chao. Este es mítil, ¿eh? Es mítil. Ya está. Oye, tienes balas de escoteca que yo no tengo, ¿no? Sí. Venga. Yo fui de aquí, ¿eh? Parece que me den 20 balas más. Vámonos. Yo también. Vente, vente con el carrito este. No, yo me vi en tirolina los aviones. Vente, vente, vente. Que no, que no. En tirolina, tío. Bueno, es que aquí también me van a dar una... No, es que también... Uy, por nada. Uy, por nada. ¿No lo das? No te digo nada, pero... No te digo nada, pero... ¿Dónde? Y me lao. Otro muerto. ¿Quién va a ser? y quien falta los pesados en verdad faltan los pesados yo he acabado de atravesar mi pecho perdona, perdona, venga espérate, quien quiere mas que me venga losditos fernández también, no? y con te fue todo esta con te fue es que no ha venido uno, no ha venido otro de hecho lo máximo posible bueno, yo hice eso, esta es buenisimo te vas entonces, había dicho que después esta pues salte, vamos a jugar otra te has dicho que después esta te va? ya, pero me he equivocado entonces que... voy a hacer puntitos no sé cuántos llevo no no te acuerdas de este baldo? no 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 y no hay arma no me matan no tengo arma no tengo no tengo está por detrás de la ventana arriba lo que es que no tengo arma no déjame su copeta yo sí no vale vale nada para un revólver bueno por lo menos todas las cosas no lo más las bandas que había estado más tío que de comprar que están trabajando son bueno bueno Bueno, no haces falta que me maten, ¿no? Tenta aquí Qué bien, eh, qué bien Lleva escudo, vea Qué bueno, tío Qué bueno Mira, eh Oh, le metió un headshot Nooooo Mira cuánta vida le dejaba, le metió un headshot, eh Mira Ah, claro Ah, tenía escudo, claro, no No, pero... Yo le había quitado todo el escudo, eh Pero, claro, como ha matado Yo llevo seis pins y seis puntos No, siete, siete ¡Adiós! Nooo Llevaro, lati, 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 lati Oye, ponte una capa como ellos tienen Qué capa Ah, la ranarera me gusta A ver, le doy... Me queda uno y ya, o sea, ya... En esta paquilla ya le di la gracia al conducto del autobús Y ya tengo el desafío excel y no sé si me darán el pico Que dudo que sea el pico No, sí, sí te lo damos, sí te lo damos, sí te lo damos Sí te lo damos, sí te lo damos A una, al torneo de suma, no sé qué Vale, venga ¿Mando? Digo, sé qué ¿Mando por Samuel? Me tienes que funcionar bien, ¿vale? ¿Mando? Venga ¿Pero qué es el de tu examen? ¿Summer Squinkers? ¿Dónde va te fue todo eso? O sea, si participamos yo... Vale, venga ¿Dónde va? Vamos a balsar A ver, a ver, a ver, bro, 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 bro ¿Cuántos puntos lleva? ¿Seis o cuándo? Seis Seis, seis, seis No, si los dos van... Uno consigue siete, tú también siete Los dos vamos a conseguir lo mismo Nos unimos A ver, vente, vente, vamos a la fábrica Yo voy a esta Bueno, vente a la fábrica Yo voy a esta Tío, no me dan armas, solo servetes, vendas Munición Por los comentarios que dicen Yo, yo ni los leo Ojalá te algunas Ojalá te algunas, tío Te quieren Yo es que no tengo armas Yo es que no tengo armas Yo es que no tengo armas Aquí vean un puñado más de madera ¡Oh, un barret! Aquí vean un puñado más de... Y yo, ¿sabes que llevo corredera legendaria y barret? Yo no, es que yo no llevo nada No, tío, es que ahora Ahora Ahora, ya, ya, ya Barret, barre, barre Vale, esta es otra cosa, eh Esta es otra cosa Me he tomado un sorbetín Y me he quitado más ruido que el foco, pero bueno Aquí hay un césped Buah, chavales, estoy callando Enciende bien Enciende todo Tío, no tenemos que hacer skills O sea, si nos matan da igual Porque no hacemos skills Pero si ganamos, también nos suman puntos Ya, o sea, hay que hacerse skills o no? Si ganamos con cero skills Ganar, no, pero Ganar no, pero Ganar no, pero Pero puntos nos suman Puntos nos suman Oye, eh, me acabo de tomar la nueva La mierda de esto Me la pillo Tú lo has dicho Es una caca Bueno Caca Ya sabes No, que avioneta no, bro Son dos La avioneta no La avioneta no, la avioneta no No se trata ¿Pero cuánta avioneta hay en el... En el truco? Ocho mil novecientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve mil trillones Oye, vente que tengo un grito No, no esta. Vamos, vamos, vamos No, noAH Vamos, vamos Eso puede ver Tengo gas parigén. es picado, está saturado. Dios, pues... No sé qué hacer. Mira, mira, mira este caramelito. Como... Me mata. Y me mata. O sea, uno muerto. Y me gana. Pero ¿quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, pero, tío, pero... ¡Vámonos! ¿Cuándo se muere este tío? ¡Hostia! ¿Cuándo se iba a morir? ¿Cuándo pensaba morir? ¡Pérate! Vale, ya está. Somos los cracks. Ahora que han dicho los comentarios. Somos los cracks. Pues como lo saben, porque ya no... Yo es que ni los leo. Yo los veo, nada. Yo no los leo, yo los veo. A hipotis o algo. Ah, ¿no te he dejado el tubo grande? No. Pues si me he dejado ahí. ¿Dónde está? Mira, ven. Vente por aquí, a ver. En donde estaba... Aquí está. ¿En serio están diciendo eso? Tres y vamos. Si querés no van a decir otra cosa de nosotras. Yo llevo una kill y tú dos. Qué guay. Abra, 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 abra. Vamos, vamos. Bueno, vamos a hacer a que venga la zona. Vamos a recorrer el piso. Vamos a recorrerlo. Ojalá que haya gente, gente. Yo quiero matar a gente, porque así me dan punto. Hombre, yo... Porque ahora... Ahora. Es que digo, porque ahora me va la... Y cuando hablo ya me va bien. ¿Sabes? Mira que hay un lanzabolas de nieve. Ah, legendario. Ah, no. Épico. Me pillo estas médicas. Hola, ¿y ese loot? ¿Y ese loot? ¿Y ese loot? ¿Dónde? Mira, mira. Mira esto. Una escopeta legendaria, pesada. A ver, ¿dónde estás, tío? Aquí. Se la ha pillado ahora, mira. De repente... Es que esto es épico, ¿eh? Esto es épico. Espérate. Ahora vengo. O sea, te voy arriba un momento, porque he matado un tío. Y a ver si le... ¿Tú llevas franco? Yo no. Pues ven que aquí yo había matado un tío y llevaba. Vale, pues... No, no, el lag que me ha... Joder, macho, tío. Gracias, lag. Ha sido el lag, me ha dado un tirón. Claro, un tirón. Sí, 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 créeme. Te lo prometo. Te lo prometo, ¿eh? ¿Para que te muera otra vez? Y yo que ya sé dónde está, anda. Mira. Joder, ahora. Fortnite, Fortnite. Bueno, todas las patenas de bonzinho. ¿Pero aprendas ya? Uh. Ya lo he pasado, ¿eh? Ya lo he pasado, ¿eh? Ya lo he pasado a la cara. No, la rata. Yo lo he pasado. No, la rata. No, la rata. No, la rata. Venga, muerto No, no, no No, no te vayas Lo han atropellado No puedo subir Chaval, todo lo que sube, baja Vale, R&M rápido, rápido Venga, ya sé No, viene, viene el tío, viene el tío ¿Eh? ¿Eh? Matad el R&M, tío, corre Vale, el tío se ha caído, el tío se ha muerto Dame, vente, vente, Maxi Estoy aquí Tío, pero quítate del medio Da igual, da igual, R&M, tío Por detrás Creo que no pone la cabeza, abre Vale, toma Le he dado la lanzadera Eh, watch Vale, ya hago 100 de vida Llevamos 7 puntos Buenísimo Dios, me ha matado casi Uff Joder, todos llevan sniper Vale, machi ¿Qué? Vale, adiós No me ha matado Vamos 7 kills 5 8 puntos 8 puntos Llevamos Ya Ya lo aparece Por ejemplo Los servicios Yo creo que también voy a cortar el directo Por aquí Así que Un saludito Y nos vemos En la próxima Chao, chao Chao